una bendición para ti hoy es 5 de octubre el evangelio del día de hoy está tomado de san lucas capítulo 10 del 25 al 37 en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo se levantó un legista y dijo para ponerlo a prueba maestro que he de hacer para tener en herencia vida eterna él le dijo que está escrito en la ley como lees respondió amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo le dijo entonces bien has respondido hace eso y vivirás pero él queriendo justificarse dijo a jesús y quién es mi prójimo jesús respondió bajaba un hombre de jerusalén a jericó y cayó en manos de salteadores que después de despojarle y golpearle se fueron dejándole medio muerto casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo de igual modo un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión y acercándose vendo sus heridas echando en ellas aceite y vino y montándole sobre su propia cabalgadura le llevó a una posada y cuidó de él al día siguiente sacando dos denarios se los dio al posadero y dijo cuida de él y si gastas algo más te lo pagaré cuando vuelva quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores él dijo el que practicó la misericordia con él jesús le dijo vete y haz tú lo mismo palabra del señor gloria a ti señor jesús bueno pues una vez más que hermoso texto de la palabra que hemos escuchado en bastaría que ojalá varias veces durante este día pudiéramos volver sobre el texto volver a escucharlo meditarlo para saber una clave preciosa una respuesta para la vida quién es mi prójimo y jesús aquí nos enseña en esta parábola que nuestro prójimo es todo aquel que está cerca de nosotros sin distinción de raza de afinidades políticas de edad y necesite nuestro socorro que es lo más importante y nos da ejemplo el señor de lo que debemos hacer nosotros una compasión efectiva práctica porque eso por el remedio oportuno ante cualquier persona que encontramos lastimada en el camino de la vida y hay tantas tantas heridas que uno puede encontrar en muchísimos caminos lesiones producidas por la soledad por la falta de cariño por el abandono necesidades del cuerpo hambre, vestido, casa, trabajo la herida profunda de la ignorancia te hagas producidas en el alma por el pecado que la iglesia pues lo cura en la confesión y debemos poner todos los medios para remediar esas situaciones como Cristo lo haría con un verdadero amor donde hay que poner el corazón que María nos ayude a saber tener una respuesta sencilla y humilde frente al prójimo María auxilio de los cristianos ruega por nosotros la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre un abrazo fuerte feliz día un abrazo fuerte Gracias.